Ah, que pensantemente A ver, déjenme ver si ya se escucha bien, güey Lo único que tenía que hacer era conectar el micro y no lo hice, güey A ver si se escucha directamente del micro o se escucha directamente del teléfono, güey Error mío Imagínate a estas alturas que me pasa esto, güey, no bueno A ver, veamos ¿Qué ole, Diego? ¿Cómo andas, güey? Saludos, mi hermano Tranquilos, es que, güey, a ver, ¿me marcaron? Así es, mi Sebas, ¿todo bien? Me marcan, güey, estoy viendo una película Y ahorita ya no me contestan Supongo que están en Nodin, güey, pero ya les pregunté si iban a hacer algo, güey, así que no sé Este... Miércoles de plaza en la comer, güey Necesito saber si... Necesito saber si... Aguántenme, déjenme A ver, les comento, güey, rapidísimo Antes de empezar, güey, antes de empezar Este... Ya me dieron, ya me dieron respuesta Ya me dieron respuesta de la compu, ¿vale? Me la van a mandar Me la van a, me la van a mandar Me la van a mandar una compu nueva Es el modelo 9 Es un, este... ¿Cómo se llama? Es un... Es una i9 Este... La nueva Alienware ¿Vale? Definitivamente la... La que yo tenía Pues ya no... Ya no... Ya no jaló Me la van a mandar totalmente gratis Eso es lo bueno de, este... Pues es lo... Es lo bueno de... De... De las garantías, ¿no, güey? Este... Eso es lo... Eso es lo bueno de las... De las garantías Pero... Eh... Para los que... Para los que en alguna vez han comprado En Alienware Dell Que es de la Dell La tienen que mandar, güey Eh... En México, en mi país No hay... No hay... Del México Por así decirlo, güey Entonces el... El problema es que... Este... Pues bueno En lo que me llega Yo creo que por enero, güey A mediados de enero Yo creo que ya la tendremos por acá Por mucha suerte Sería en diciembre, güey Pero ya... Eso ya es mucha, mucha, mucha suerte, güey Este... Ya podríamos hacer streams Un poquito más... Más chidos, ¿vale? Pero eso hasta enero, güey Me haría falta el número uno De el verde Ok Esos son... Espero que... Espero que mi familia Los tenga Porque ya no me han... Ya no me han pasado... Ya no me han pasado pergas Y bueno Faltaría el nivel 2 Digo, faltaría el... Este... Faltaría el pergamino Número 2 De archivos Así que es el que ahorita Vamos a ir a hacer, güey Ahorita es el que vamos a ir a buscar, güey Definitivamente ellos no me contestan, güey No sé si estén adentro No sé siquiera del juego Yo supongo que sí, güey Pero no sé qué están haciendo Entonces, este... Pues vamos a ver, güey Eh... ¿Qué más? Acerca de la temporada número 4, güey Eh... Han salido rumores, güey Yo realmente... Eh... Sí, ahora sí han salido muchos rumores, güey Pero son palabras, güey O sea... Ahora sí no hay nada de imágenes, güey Así que no voy a comentar nada Eh... Se especula mucho acerca de nuevas zonas Yo lo que creo, güey O sea, desde mi punto de vista Es que, por ejemplo Eh... Zonas, güey Ok, güey Nuevas zonas Este... ¿Qué huele a Cali? ¿Cómo andas? Este... Nuevas zonas, güey Se especula mucho acerca de las nuevas zonas Por lo que escribieron en Discord Y bueno, en todas sus redes sociales Pero... Yo me voy... Yo me voy más, güey Porque sea como... ¿Qué huele a Don Chepi? Como andas siempre... Siempre aquí, güey Siempre... Siempre fiel, güey A ver, déjame ver... Tetera Definitivamente la... ¡Ah! No los tengo conectados, güey ¿Y qué pido? ¿Por qué se desconectaron, güey? Pichas cacas, güey A ver... A ver, déjenme ver ¿Por qué se desconectaron los audífonos? Güey, me los tuve que comprar en chinga Y la neta es que... No mames, están bien culeros, güey Los... Airbots de... Ah, mira, ahí está, güey Ya se conectaron Ok, a ver ¿Qué huele, Cali? Pues es que... No sé, mi Cali No sé, ¿para qué te miento? Yo ahorita lo que voy a hacer es este... ¿Cómo se llama? Lo que voy a hacer es... Es este... Ver dónde chingados anda mi familia, güey ¿Qué andan haciendo? Para... Para ver... Pero déjenme ver, güey Si se está... Si se está escuchando directamente de aquí hoy Del micro, güey Creo que sí se está... A ver, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No, creo que se está escuchando directamente de... Creo que se está escuchando directamente del puto teléfono, güey El audio está bien Sí, ya sé que está bien, güey Pero quería ver si... Si era directamente del micro O directamente del teléfono Pues ya Ya sí, güey Gracias, güey Ok, Daza Cuídate, güey Gracias Ya está, güey Entonces, este... Bueno, pues es eso ¿En qué juego? Estoy jugando en un iPhone 13 Pro Max, güey Estoy jugando en un iPhone 13 Pro Max Este... Definitivamente Era lo que yo les decía, güey Ajustense a su... Ajustense a su... ¿Cómo se llama? A su presupuesto Pero siempre traten, güey De juntar un poquito más, güey Para tener un equipo de gama alta, güey Hace rato en la página En la página de Morri En la página de Jonathan García Que ya vamos a empezar a subir más contenido ahí, güey Este... Me preguntaban ¿Qué celular recomendaba, güey? Mira Siempre... Siempre yo les digo, güey Que les recomiendo para el que les alcance Y seguiré diciendo lo mismo Sin embargo, güey Traten... Traten de... No porque... Es que muchos dicen Ay, güey Es que tiene 6 GB de RAM mi teléfono Es que tiene 8 GB de RAM mi teléfono, güey Que bueno Lo más... Lo general O lo más común ¿Sientes lag en el iPhone? No, güey Nunca he tenido lag en el iPhone, güey Nunca he tenido lag en el iPhone, güey Nunca, güey Y este... Y yo, güey Yo... Me dirán fancito Y lo que quieras Pero realmente, güey Un iPhone es... La mejor inversión que puedes hacer En cuanto a teléfono Y un iPad, güey Si quieres un... Una tablet, güey ¿Cuál es el problema? Por así decirlo El problema está aquí, güey En que... Eh... Los precios de casi todos los juegos, güey Es el triple, güey Si yo ahorita me compro esto Y después les enseño la factura Verán que son aproximadamente 2,675 pesos Lo que me van a cobrar, güey Nos cobran aproximadamente El... El 135%, güey Este... Si, no, claro, güey Claro, o sea, digo La cuestión es esa, güey Pero es que lo que voy Es que nunca se vayan por los... Por los RAM ¿Qué iPhone... ¿Qué iPhone les recomiendo? Les recomiendo del iPhone ahorita, güey En este... A partir del 2022 Les recomiendo del iPhone 10 Del iPhone X Para arriba, güey Todavía el iPhone 8, güey ¿Cuál es el equipo? Que de hecho Este... Se lo... Se lo va a regalar a mi mamá, güey Es... El iPhone XS, güey ¿XS? Sí No, el iPhone SE, güey El iPhone SE El iPhone SE, güey El iPhone SE, güey Un equipo... Cómodo Un equipo... Eh... Este... ¿Cómo se va? Vamos a ver si llegamos al nivel 50 No, mames Un equipo cómodo Un equipo... Eh... Económico, güey Por así decirlo De la rama de iPhone Este... Un... Un equipo... Este... Muy completo Güey Tiene un pinche procesador Mamón, güey Tiene el procesador Del iPhone 11, güey Entonces Yo les recomiendo ese equipo De verdad, güey Y tan... Tan... Tan se los recomiendo Tan se los recomiendo, güey Y tan chingones Ese pinche equipo De que ya casi no hay, güey Así, güey Así Es muy difícil Encontrar ese equipo En tiendas, güey Pero... Demasiado difícil Encontrarlo en tiendas, güey Lo van a tener que... Este... Traer de... ¿Cómo se llama? De importación, güey A huevo Lo van a tener que traer De importación Sí hay, güey Sí hay Pero es muy difícil Encontrarlo en tiendas ¿Iphone versus PC? ¿Cuál sería mejor? No, bueno O sea... Obviamente... Obviamente un... 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 Un iPhone, güey Digo una... Una... Una PC, güey Obviamente Pero si estás hablando De juegos móviles Pues sí, güey Y por ejemplo Ahí les va, güey Ahí les va otra cosa, güey Ahorita acaban de salir Las nuevas... Las nuevas MacBook Pro, güey Las nuevas... Este... Computadoras de... De... De Apple, güey No mames, güey O sea... Literal, güey No mames, güey O sea... Dios, güey Dios, güey Están... Y aparte lo que ahorita hizo Apple, güey Es deslindarse Por así decirlo De... De Intel De... 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 De otras marcas, ¿no? KLK De ese... Dios, güey Este... Deslindarse de... De... De esos... O sea... Ellos tienen su propio procesador Que es el M1 Y ahorita salió el... El M1 Pro Y el M1 Max, güey Obviamente son computadoras Eh... De otro nivel De América Internacional, güey Soy de América Internacional Obviamente son computadoras, güey Que están... Eh... Prr... Güey No, güey O sea... Eh... Económicas, güey Económica La más económica Empieza en... Empieza en... Ciento dos mil pesos, güey Entonces, o sea... Ya se imaginan... Mexicanos, güey ¿No? En México Obviamente le suben el IVA Y otro arancel Y todo el pedo, güey ¿No? Y por ejemplo De... Este... ¿Cómo se llama? De... 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 De la... La Mac más... La Mac más cara, güey Está arriba de... Un millón trescientos mil pesos mexicanos, güey Que serían como... Pues que serían, güey Como... Como ciento dos mil dólares, güey Más o menos, güey En PC Fíjate, fíjate, Cali Mira Quitando... Quitando el hecho de que yo no sé pvpear, güey Este... Quitando el hecho de... De eso, güey De que yo soy más un jugador pv, güey Siempre Eh... Quitando ese hecho Este... No se me da, güey No se me da jugar en emulador Y digo, o sea... Eh... Cuando... Cuando... Cuando volvamos a jugar en emulador Les voy a enseñar Yo realmente no soy jugador de emulador, güey Yo no soy jugador de emulador, güey Pero... Igual, este... Lo que yo hacía era bajarme Aparte del BlueStacks Bajarme el Notch O Nox Algo así Y... Eh... Y meterle directamente control, güey Porque no... No soy jugador de... No puedo, güey No, no puedo Simplemente no puedo, güey Este... ¿Cómo se llama? Pero... Ni usando macros, güey Porque usando macros Me siento... Me siento más manco de lo que soy, güey Neta Real, güey O sea, usando macros Me siento... Me siento... No sé, güey Me siento peor, güey Sí, por ejemplo Eso también, Kali Eh... Eh... Por ejemplo Eso le pasa a este... A este Dazaep, güey En el... En el caso de... De... Pokémon Que solo puede utilizar a ciertos pokémones Cuando... Este... ¿Cómo se llama? Solo puede utilizar a ciertos pokémones En... Kyobo Likennet ¿Cómo andas? Solo puede utilizar a ciertos pokémones Cuando están en computadora Cuando están en emulador Y cuando están en... En... En celular Pues ya puede utilizar a todos Entonces, sí, 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 tiene... Sí, tiene mucho que ver, eh Sí, tiene... Sí, tiene muchísimo 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 que ver El... El hecho de jugar En emulador O jugar a este... Pues así Normalito, güey, ¿no? Vamos a poner a hacer carbón La neta es que lo voy a poner a hacer Pero con madera normal A mí... A mí me renta más La madera normal Porque a este nivel de distrito Ya después me van a... Güey, ya piden un chingo de madera, güey Y la neta ¿Puedo ponerme a hacer madera, güey? O sea, la neta es que no, güey Estos estos güeyes No sé qué chingados fueron a hacer, güey A ver... No, mi hermano No, si no, no estaría aquí, güey Créeme A ver, déjame ver, güey ¿Qué pasó, güey? Fueron... Archivos Sí, claro, güey Claro, entonces Te digo, yo realmente Porque No me gusta pvpear, güey O sea, realmente no me gusta Porque Porque, por ejemplo Yo no... Yo realmente no lo... No lo disfruto O sea, si vamos en familia Y vamos a rayar Y así La neta, ahí sí, güey Ahí sí Por ejemplo Lo que es mi familia Lo que es este... Lo que es este... Naruto, ¿no? Que antes era Kratos, creo Que, hola Adolfo ¿Cómo andas? Este... Lo que era... Lo que es este Padlo Por ejemplo Este... ¿Cómo se llama? A ver, déjame ver Tienen... Pergas Pergas son los pergaminos, eh Este... Lo que son ellos dos, güey O sea... Este... Este... ¿Cómo se llama? Que lo dejen jugar Güey, bro No puedo, güey O sea... Este juego... Este juego es... Este... Este es un juego de pvp, güey Ok O es un... O mejor dicho Que huele blaze O mejor dicho Es un juego Que tiene pvp ¿Me explico? Entonces la cuestión es Los sugar Dice AR, güey Entonces... Este... Sí, ahí tengo uno Entonces... La... La cuestión N... 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 No entendí Entonces... Este... ¿Cómo se llama? Entonces la cuestión es De que... Bueno, pues... Eh... ¿Qué quieres que te diga, güey? O sea... Yo no... Yo no les puedo decir Güey, no me ataquen No los ataquen O... O... O lo que sea Me imagino, Adolfo Me imagino También hoy... También hoy le tocó A mi vieja la vacuna, güey Pero es que fíjate Y ya... En nombres de nombres Nos da peor, güey En nombres nos da peor, güey A ver, por ahí tenemos La de... La de archivos Necesito el 2 y el 5, güey Muchas gracias, Kenneth Entonces... Este... Pues sí, pasa Güey, no Ya agarraron Ya agarraron la llave de archivos Entonces ya la abrieron Entonces... Bueno, pues yo Yo la neta es que no No soy un jugador De pvp, güey Yes, Blaze But this channel Is in Spanish Eh... Y entonces... Este... ¿Cómo se llama? La cuestión es esa, ¿no, güey? De que... Bueno, pues... Eh... Tienes... Tienes que encontrar como... Tienes que encontrar como un... Un... Tienes que encontrar Un punto de equilibrio, güey Dice que... Si te la pones Se te cae el pito Entonces... Bueno, güey Pruebas digno al 4 con el golem Y el enviado Subiste video No subiste video Sí, güey Sí subí video, güey Sí subí video, güey Contra el golem No, pero contra el enviado Sí, güey Contra el golem No, pero contra el enviado Sí, güey No hemos hecho archivos Ahí están las llaves Ah, ok, vale, güey Gracias a R A R creo que es Naruto, güey Entonces, este... Pero bueno, güey Pero ya hay desde acá De quien, güey Quien quiera, este... Pero, güey Pues adelante, güey Nada más lo que les digo Es eso, o sea Güey, el juego es PvP full No sé No sé Ah, güey Voy a tener que ir Sí, voy a tener que ir por Voy a tener que ir por este ¿Cómo se llama? Por... Voy a tener que ir por La fuerza de Odín, güey Porque si no De por sí, güey ¿Qué huele ahora? Otra pera ¿Otra pera eres jugo, güey? ¿Eres el mismo jugo, güey? Bueno, es tu mejor récord De matar al enviado de gel No sé, Kenneth Pero... Realmente yo no sé Cómo le hacen, güey O sea, realmente Yo no sé cómo le hacen Yo me lo he hecho A mi... A mi... ¿Cómo se llama? A mi... A mi... A mi tiempo ¿Me explico? O sea... ¿Cómo te digo, güey? ¿Cómo te digo? Que aparte la acabo de cagar ahorita Pero bueno Este... ¿Por qué entras a otro cuarto, güey? Pues se desaparece el buff, güey No me acordaba, güey Qué idiota Este... Yo me lo he hecho a mi tiempo, güey O sea, realmente Yo me lo he hecho a mi tiempo ¿Odin es más fácil Con Igneo? No, güey Ahí te va Si es una... Si es una... Igneo Si es una habilidad de... De PVE Sí Sí En eso sí No les... No les quito la... No les quito la razón Feo No entendí, güey Supongo que sí es... Sí es el pera, güey Este... Pero... Pero así que digas Ay, güey No mames Qué roto está La neta es que no, eh O bueno, en solitario En solitario Yodin Yodin en... Mira, en solitario Yodin en normal En archivos No sientes la diferencia Sientes la diferencia Obviamente en vestíbulo En primer piso Y en forja O fragua Como le digan Ahí sí sientes la diferencia Pero Ya en archivos No se siente la diferencia Vean, por ejemplo, ahorita Traigo... Ok, no traigo fuerza de Odin, güey Pero traigo sopa Y no se siente Efectivamente Soy juego Al fin Me hace otra cuenta Hasta que nunca me desvaneaste Perdón, güey La neta es que sí lo iba a hacer, güey Pero... Pero ya pasó lo de mi... ¿Cómo se llama? Ya no... No... Pasó lo de la compu, güey Ya no tengo compu, güey Entonces... Ya Te van a matar Dice Pablo 2.0 Sí, güey Ahorita nada más quiero Que me quiten la armadura Y espero no morir En el intento, güey Entonces aún más tengo Para volar, güey Bueno, no... O sea, no es volar, güey Pero salto Así me explico Este... Pero ya en archivos Ignio no se siente, güey Tal vez lo sentiría Si tuviera Por ejemplo No sé, güey Si tuviera este... ¿Cómo se llama? Si tuviera... Si tuviera... ¿Cómo se llama? Ignio E ilusionista Si tuviera esas dos al cuatro Probablemente se notaría Pero realmente así Que digas Puta, güey Se notó No, güey Yo no Yo no Dile al Daza Que te ayude Que según está viendo Una conferencia Al Daza, güey Según En... Este... ¿Cómo se llama? En archivos, eh X de dice Pablo En archivos, eh En archivos, güey Donde si noto la... Donde si notas la diferencia Es en este... Es en fragua Digo, es en forja Fragua Lo que sea Y en vestíbulo Y primer piso Ahí sí Para que veas, güey Si notas un chingada Madera, güey La diferencia, güey Ahí sí notas la diferencia De... Este... ¿Cómo se llama? La diferencia de... De una clase al... De una clase al... Al cuatro A una clase al tres Y la notas, güey O bueno Una clase al dos A una clase al cuatro Como sea, güey Pero ahí sí notas la diferencia, güey Al fin siempre estoy aquí Opeñándote Sí, no, güey Disculpa, güey Digo, esa vez, güey Fue X, güey Y realmente, güey Realmente Lo estaba haciendo de pura... Lo estábamos haciendo De puro mame, güey Pero pues ya se quedó, güey Pues ya Después... Después lo hago, güey Nada más que te van a compullar, güey Pero gracias, güey Y este... Me voy a llevar los... Me voy a llevar los cadáveres, güey Porque cómo les molesta Hasta eso les molesta, güey Que dejen los pinches cadáveres, güey Yo creo que ahora sí Ya me voy a ir por mi forzado, güey Y me voy a ir a cambiar de ropa Porque... Por lo visto Creo que nadie me va a venir a ayudar, güey No te vayas a morir, bro Sí, güey Sí, ya, ya, ya me vi, güey Ya me vi Ya me vi, ya me vi Estuvo bien chido El mame de serie Sí, güey Estuvo bien chido, güey Pero pues ya No te desbloqueé, güey Perdón Y entonces era lo que les decía, ¿no? Sí, güey Tenemos un grupo de WhatsApp, Cali Tenemos un grupo de WhatsApp Este... Pero realmente, miren El grupo de WhatsApp Ahorita lo tengo Te verás, pero tengo poca pila Pues ponlo a cargar, güey Ponlo a cargar Este... Tenemos... Teníamos un grupo de WhatsApp Pero... Yo lo que les pido es que... Lo que les pido Que nunca hicieron, güey Es que mandaran audios, güey ¿Por qué? Porque, por ejemplo Este... ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Me mandas tú un audio Y ya, ¿no? Lo escuchamos Y ya lo comentamos Y todo el pedo, güey Eso está bien, güey Pero, güey Me mandaban texto Entonces estoy jugando Estoy leyendo el chat, güey Y luego estoy este... ¿Cómo se llama? Me cambié de cuenta Porque en este no me acuerdo, güey Ah, ya llegó este, güey Déjame cambio Deja... 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 Me cambio Y voy por fuerza Sí, sí le pegaron, güey Creo que sí le pegaron Me pegaron en abruto, güey Y este... Y entonces... Vean, por ejemplo, aquí, güey Por ejemplo, aquí, güey Vean, vean, vean Sin fuerza de Odín Sin sopa Prácticamente sin armadura, güey Prácticamente sin nada de eso Vean, güey Estoy en el vestíbulo, ¿vale? Estoy en el vestíbulo Ja, ja, ja Calle, se dice Ros cámara Entonces vean O sea, prácticamente Sin ropa Bla, 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 bla Ya todo lo que dije Crea uno Si quieres me uno Bueno, a lo que voy Es eso, o sea Nunca mandaban audios, güey Y aparte Este... ¿Cómo se llama? No No los leo, güey Y luego Ya les di mi Ya les Les di mi Facebook Porque me lo estaban pidiendo Güey Yo realmente no me meto a Facebook, güey Me meto cuando transmití en la página Que ya voy a volver a transmitir Entonces Es que, güey Me dejas en visto Es que realmente no lo veo, güey O sea, no es por ser grosero Ni descortés, güey Pero No lo veo Y en Instagram igual, güey O sea, en Instagram Me meto a subir este Me meto a subir Las imágenes Y ya, ¿no? Entonces O sea, no es por ser Descortés Ni grosero, güey Pero realmente Si no lo checo, güey Es que No lo checo, güey Pero así igual ya Nos crearemos un grupo Nada más Lo único que les pido Es eso Que manden audios, güey Audios para escucharlos ahorita Audio, güey O cuenten una historia, güey No sé Un pinche chiste No sé, güey No sé, güey Ya, afortunadamente Ya YouTube Ya le bajó YouTube ya le bajó A su nivel de De mame En el sentido de Este ¿Cómo se llama? Este Ay Dios De En cuanto a los chistes Así En cuanto a los chistes negros Ya le bajó a su mame Ya Ya aguanta más vara No mucha Pero ya aguanta más vara ¿En qué gráfico lo juegas? ¿En máximo? No sé, güey Creo que si es máximo, ¿no? Bueno, en lo más alto, pues, güey Ahorita les enseño Esto así Entonces, este Pero sí, sí, sí Creamos un grupo Y ya, güey Nada más Cam Ros Cámara Ah, creo que aquí, güey Me habían dejado algo Fíjense Me habían dejado algo Es que ahorita Lo que les estoy pidiendo Son marcas Y ahora sí No para donar Sino para Para poder crear Este Este